Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos? Qué gusto, qué placer, es un deleite platicar con todos ustedes hoy a las cuatro de la tarde con cinco minutos platicando en familia, me da mucho gusto saludarles jueves doce de febrero, hoy quiero felicitar a una gran amiga mía Luzma, muchas felicidades por tu cumplemenos, amiga mía, treinta años de amistad, se dice fácil, es un trayecto, gracias por ser como eres, que Dios te bendiga, te colme de todos los deseos y anhelos que tienes por delante, te abrazo con todo cariño, querida amiga Luzma, ¿Cómo están todos ustedes? Espero que si están celebrando algo, ya se acerca el día del amor, el amor hay que celebrar los trescientos sesenta y cinco días del año, pero bueno, ya saben que en estas fechas hablamos un poquito más del tema para aprender, para identificar, para saber de qué, qué es el amor, mi queridísima amiga también, Marcela Heflich, que ahorita felicité a una amiga de que somos amigas de los quince años, tú y yo no andamos tan erradas, ¿Verdad? No. También tenemos como veintiocho años. Algo. De conocernos. Ya, de conocernos. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos a todos tus radioescuchas, me da mucho gusto estar aquí. A mí me da más gusto poder compartir contigo el micrófono, querida Marcela Heflich, eres psicoterapeuta de adultos, de pareja, eres una mujer muy preparada, muy completa, maestra. El amor no duele. Pues no, no debería, este creo que parte del de la complejidad de este tema es que creo que surge desde las definiciones y esas creencias, ¿No? Que tenemos. Sí. Este. Recuerdo hay personas que hacen ejercicio y que si no salen adoloridos, que no pueden caminar al día siguiente, tienen esa sensación de que el ejercicio no sirvió. Ajá. Y entonces, muchas veces, estas creencias de que el amor debería ser sufrimiento, resignación, dolor, pues se va aprendiendo, pues son como esas creencias culturales, ¿No? Sí. Pero pues nada más alejado de eso. Creo que como bien decían en el inicio, pues tiene que ver con necesidades nuestras, no satisfechas, y que queremos que el otro haga por nosotros lo que a nosotros nos toca. Y si bien es cierto, pues el amor es un un es un acto de responsabilidad, y es muy difícil de definir, yo encontré una definición, claro que el el lenguaje a veces no alcanza, ¿Estás de acuerdo? Sí. Así que quieres decir, ¿Y qué palabra uso? Si yo lo que siento me rebasa, no hay palabras. Sí. Encontré una definición que a mi parecer es como como muy adecuada para el amor maduro, digamos, para el amor maduro, porque luego confundimos, ¿No? Amor con enamoramiento, compasión, con disfrute. Con deseo. Con el deseo, con la mariposa en el estómago, y el beso apasionado abajo de. La luna llena. La luna llena, el corazón contento, ¿No? Sí, claro. Este, que eso también, también puede existir. Sí, sí. Pero no nada más, es eso. Claro. Y entonces encontré esta definición que dice que amor, que amar es la voluntad de extender el sí mismo de uno, con el fin de promover el crecimiento propio, y de la otra persona. Ay. Entonces, me parece como que, como que es muy completo, ¿No? Claro que, yo pienso que muchas de, me llamó mucho la atención en la clase que tuve ayer con mis alumnas, que muchas de, muchas de ellas decían que el amor no existe. Guau, a ver, a ver, a ver. Y. Alumnos y alumnas tuyas decían que el amor no existe. Ajá, en este caso particular, solamente alumnas. Alumnas. Ajá, aquí en este grupo no tengo hombres. Tu pregunta hacia ellas, ¿Cuál fue? No, no fue ninguna, estábamos platicando, este, creo que les dije, voy a salir en el radio, y les, y el tema es este, y por ahí es, no, pues es que el amor no existe, no sé, y entonces me quedo yo pensando, ¿De dónde viene esa conclusión? Claro. Y entonces obviamente, esa creencia, y obviamente lo única que atiné a preguntar, porque ya, ya estaba terminando la clase, le digo, es que has tenido, tus experiencias no han sido del todo lo que tú esperabas, ¿O no? Sí. Y entonces me dice, sí, así es, y entonces hablando de que la, de que el amor exige decisión, exige compromiso, pues también nosotros tenemos la responsabilidad de elegir a quien amamos, ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y entonces, de asumir las consecuencias. Y asumir las consecuencias, entonces, este, pues a mí, eso, lo que se me hace muy importante es estar verificando si realmente en este proceso de amarnos estamos creciendo ambos, ¿No? Para lograr esa intimidad. Paralelamente. Ajá. A lo mejor uno se puede esperar un poquito. Exacto. Pero, pero. Pero ahí van. Pero ahí van. Con ese enfoque, ¿No? Ajá, con ese enfoque. El, donde por catorce rabo. Sí. Es donde confundimos el enamoramiento. Otra vez, ¿Dónde qué? Por catorce rabo. Ok. Es donde creemos que el enamoramiento es producto de una decisión y en realidad es un sentimiento, es una sensación que es fugaz, nos confundimos, porque en el amor, el enamoramiento siempre lleva implícito alguna, mmm, algún. ¿Fantasía? Algún tinte de, mmm, erotismo, de de intención. Claro, claro. Con cierta, eh, energía sexual. Sí, sí. Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Claro. Pero no nos enamoramos de ellos. Claro. Que es diferente. Sí, sí. Y entonces ahí es donde empieza, pues, los problemas. Porque como el enamoramiento, como una sensación, es efímera, porque enamorarse no cuesta, no cuesta esfuerzo, no cuesta decisión, este, no cuesta compromiso, pues, aparentemente la relación inicia correctamente, pero ¿Qué pasa cuando se acaban las mariposas en el estómago? Y entonces ahí es cuando la, mmm, la relación necesita ese esfuerzo, ese respeto, ese compromiso, y, y es donde muchas veces pensamos que, mmm, esto que ya está recorrido, garantiza que nuestra relación va a ser exitosa, y pues, la verdad es que no es así. Tampoco es así. No es así. Yo ahorita que venía en el camino, venía escuchando varias canciones, fíjate. Sí, es, a eso voy. Precisamente, y venía ya muy cerca aquí de la estación, escuchaba una canción de mi hija, es que por cierto, me encanta el hombre. Ajá. Y me encanta como canta, pero la canción era tan intensa, y empecé a relacionarla con el amor no duele. Ajá. Porque entonces él decía, muero por ti, entonces yo doy mi vida por ti. Ajá. Entonces, yo de verdad, y yo cuando, y entonces yo dije, guau, es que, es que ni siquiera quisiera que me dedicara a una canción así. Ajá. Fue tan doloroso pensar que alguien quiere dar la vida por mí, entonces con quién me quedo, y entonces cómo crezco, y entonces con quién comparto, ¿no? Es lo que te digo, que culturalmente no, no ayuda, o sea, no ayuda eso. Claro. Seguimos pensando que el amor es una renuncia absoluta del ti mismo. Sí, sí. Y eso. Hasta morirte. Ajá. Tú sabías que Jalisco, creo, no estoy cien por ciento segura, y se me olvidó checar ese dato, lo reconozco. Ahorita lo checamos. Creo que está en el segundo lugar de suicidios en jóvenes adolescentes. Primero. Ah. Ah, bueno. De niños y adolescentes. Ah, bueno. Es el primer lugar a nivel nacional. Ah. El estado de Jalisco. Ok, y ¿sabes cuáles son las dos razones? Uno es los chicos que tienen dificultades para asumir su sexualidad. Sí. En cuestión de homosexualidad. Y el otro tanto está relacionado con penas de amor. Sí. Y entonces es cuando te quedas tú pensando, pues, ¿de dónde viene esa definición? Claro. Y es, 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 es este creer que yo tengo que renunciar a mí mismo para ser feliz al otro. Vamos a una pausa, quédate en platicando en familia para ser feliz aquí, entender, comprender que es el amor, si lo estamos encauzando bien, si nos sentimos felices cuando decimos que amamos. Estás en el 10 40 de AM. Bienvenidos. Regresamos al segundo bloque de platicando en familia hoy los jueves 12 de febrero. Estamos a unos días de celebrar el día del amor y la amistad. Qué bueno, ya sabes que hay mucha cuestión de marketing, del amor en este tema. ¿Tú cómo celebras? ¿Cómo lo vives? ¿Qué haces? ¿Te manifiestas más en esos días? ¿O tratas de ser mucho más congruente y equilibrado el resto del año? Platícanos, participa con nosotros porque este programa ya sabes que se hace a través de tus comentarios y tu participación. Si te estás incorporando por primera vez a platicando en familia, te dejo todos los medios de contacto que tenemos para ti. Tenemos un WhatsApp. El WhatsApp ahorita pues es una maravilla, así que conéctate, mándanos un mensajito 333-822-3208. 333-822-3208. O en cabina para que te atienda mi compañera querida Charito Espinosa al 3122-1190 y 3647-1883. Austin, Texas, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 95.1 de FM. Mándenos un mensajito, por favor, díganos, hola, aquí estamos, ¿Cómo están? De fríos, de calores, de lluvias, de amor, cuéntenos, Austin, Texas. Todas las chicas y chicos del chat, me da muchísimo gusto que estén presentes, www.radiomujer.com.mx. Sala platicando en familia, está habilitada, yo la atiendo personalmente, y platicamos aquí también. Chicos, buenas tardes, ¿Cómo estás? Chuy, preciado, quien está en la asistencia de producción, Charito en las líneas telefónicas, Arturo Cervantes en la consola, y Don Agicastro encabezando el equipo de producción. Hoy platicando en familia con mi querida amiga colaboradora, gracias, Marcela Hefflich. No, gracias a ti. Maestra, psicoterapeuta de adultos y de pareja, qué gusto poder comentar contigo el tema del amor no duele, o sea, el amor, ¿Qué es el amor? Solo que no te duela, eso es amor. Ajá, y te decía ahorita en el, en el, en el corte anterior, que a veces confundimos el enamoramiento con el amor. Sí, ciertísimo. Y el, el mayor error es que queremos ver al otro tal cual es, digo, nos impide ver al otro tal cual es, más bien, le adjudicamos muchas, este. Atributos. Muchos atributos, consideramos sus pequeños defectos como excentricidades que le dan color y sabor a la relación. Como perdonamos. Sí, 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 pero la verdad es que es disculpamos, perdonamos, y entonces encontré un, no sé si fue, si es poema, porque no puse el autor, yo creo que no, pero dice, primero me miento acerca de lo que otra persona es, luego me miento acerca de lo que me mentí, y al final termino muy enojada porque el otro no es como la mentira que yo me conté. Wow. Y entonces, pues muchas veces eso es lo que pasa. Sí. Que si confundimos el enamoramiento con amor, pues le adjudicamos a la otra persona, muchas características que en realidad no tiene, o minimizamos aquellos aspectos que aparentemente son sin importancia, pero en el vivir cotidiano, la vida está hecha de pequeños detalles, y entonces algunas veces eso que dejamos pasar resulta que en realidad sí es sumamente importante. Claro, claro. Porque. Disculpen, pero el amor no es nada más flores, chocolates, canciones, idas al cine, escenitas románticas y vino tinto, ni canapés, es cuando estás enfermo, cuando estás down, cuando sientes que se te vino el mundo encima, cuando estás recién levantado, cuando te huele la boca. Claro. Le podemos seguir así. Ajá. No, y que nos compartan los demás que viven. Sí, como lo están pasando en esto del amor, a lo mejor, pues también comparten este pensamiento de mi alumna que decía, pues el amor no existe. Claro, o lo que acabas de decir sobre cómo me miento, ¿no? Ajá. Pero esa es, te fijas cómo esa sí es mi responsabilidad. Por supuesto. Entonces. Por supuesto. Muchas de las situaciones que hacen que las relaciones amorosas no funcionen, pues sí son nuestra responsabilidad. Confundir el enamoramiento con amor, pues es nuestra responsabilidad. Este, asignarle al otro cualidades que no tiene, también es nuestra responsabilidad. Caer en este cliché del mito del amor romántico, donde se parte del hecho que existe un hombre que es exclusivo para mí, como el el cuento del del príncipe y ayúdame, príncipe y el príncipe y la princesa, ¿no? Desde Disney. Ajá, exactamente. Todas las princesas de Walt Disney. Y vivimos felices para siempre. Siempre. Y pues no, la verdad es que no es así. Y muchas veces se gasta mucha energía tratando de adecuar nuestra vida real a ese mito, que en realidad, pues no es así. El amor exige ver más allá, exige el cuidado del otro, pero no es dar, eso de dar hasta que duela, que decía la madre Teresa, tenía un contexto diferente. Ella se define, ella creo que que ella lo hablaba desde hay que darle al otro porque necesita y eso necesita esfuerzo, pero en el amor creo que la cosa es diferente, porque yo normalmente les digo a los muchachos, es muy fácil checar más o menos cuando uno está bien. Mira, si te la pasas peleando más que platicando, si te la pasas llorando más que sonriendo, si estás más intranquilo y estás más en duda contigo mismo, por ahí no va. Se está sintiendo tanto celos, inseguridades. Ajá, porque por ahí ese es otro aspecto. A veces confundimos que esa persona que nos cela es porque nos quiere y si fuera desde el amor, pues entonces no sería necesario tanto control, ¿no? Porque tenemos también, pienso yo que una creencia es, a ti te toca el 50, otra creencia limitante para que las relaciones no funcionen es, a ti te toca el 50 y a mí me toca el 50 y desde mi muy particular punto de vista, las relaciones es vivir en un esfuerzo, en trabajar, tú tu 100 y yo mi 100. Totalmente. Has oído esta frase de pégame, mátame, pero no me dejes. Pero no me ignores, no me dejes. No me ignores, porque te amo, eres el amor de mi vida y puedes por favor, no sé, lo que sea, pero no me dejes. Ajá. Te amo. Es, ese es otro, ese es otro de los errores, es una dependencia emocional, pero es una dependencia pasiva. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos depositar al otro que él haga todo lo que nosotros necesitamos para ser felices. Sí. Pero no es desde el amor, es desde un apego de que el otro haga para yo no molestarme y no hacer lo que a mí me toca. Entonces. Ahí ya entramos en cosas, en cosas retorcidas, ¿no? Pues fíjate que ni siquiera son, bueno, si son tóxicas, no son sanas, definitivamente, pero ahí es donde nos enganchamos, ¿no? Sí. Donde, donde pensamos que el otro tiene la obligación de hacernos felices y pues en realidad, si bien se trabaja juntos, no es obligación del otro satisfacer absolutamente todas y cada una de nuestras necesidades. No, para nada. Es buscar un punto medio donde yo como te ayudo a este crecimiento personal que hablaba yo desde el principio, ¿qué parte puedo proveerte tú? ¿Qué tipo de apoyo necesitas? Pero sin renunciar al mí mismo. Que eso es lo que por lo general sucede, ¿no? Que confundimos, entonces me anulo. Ajá. Porque nadie te anula. No, no, no. Tú permites. A eso es a lo que voy, que esa es nuestra responsabilidad y entonces si nosotros corremos tras el amor a costa de nosotros mismos, en verdad terminamos sufriendo. Sí. Y entonces, pues eso sí duele. Claro, pero eso no es el amor. Ajá, no es el amor y lo malo es que muchas veces no nos detenemos a estar con nosotros mismos porque estás de acuerdo que actualmente la presión para formar parejas es como también muy real, o sea. Pero muy. Y entonces no alcanzan a conocerse para empezar a formar una pareja, sino que pues a veces el primero que aparezca. Y además estos famosísimos estereotipos, ¿no? ¿Cuáles? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿no? El otro día estaba leyendo una frase que me encantó y que la verdad está muy, muy, muy apegada a la realidad. Decía que esta imagen que tienen los hombres de la mujer perfecta es gracias a Playboy y esta imagen que tienen las mujeres del hombre perfecto es gracias a Walt Disney. Ajá. ¿No? Entonces es como es como distorsión total porque ni somos mujeres con esas características, ni tampoco los hombres, son príncipes azules, ¿no? No, pero nosotros, si nosotros no nos detenemos a estar con nosotros, número uno. Claro. Porque no podemos amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos. Por ahí va. Y a veces lo confundimos. Y entonces, como madres mexicanos, digo, como madres mexicanas, hay como mucho esta expectativa de que la mamá al último, ¿no? Sí. Y entonces hay que cuidar al papá, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar, pero se descuida uno y entonces cuando uno tiene un momento para estar consigo mismo, pues se enoja porque dice, ¿y para mí qué hay? ¿No? Vamos a una pausa. Ok. Leti Urzúa, te deja muchos saludos. Felicidades, Marce, tú siempre tan profesional. Estamos de acuerdo contigo, Leti. Vamos a una pausa. Gracias, Leti. Te quedas en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos, estamos en el segundo, entrando al tercer bloque de Platicando en Familia. Ay, qué rápido. Qué rápido. Estamos a la mitad del programa, Marce, Marcela Heflich, cuatro de la tarde con treinta y seis minutos. Tienes muchas llamadas, cosa que me da mucho gusto, también tienes muchas felicitaciones, el reconocimiento de nuestra querida audiencia. Te voy a leer algunos para no dejarlo para después. Un gran abrazo, Marcela, excelente tema, gracias por tu apoyo, Marce, soy Karina. Ay, gracias. A ver, otro es por WhatsApp. Felicidades, Marce, siempre tan profesional. Este ya también te lo había leído. Qué tema tan interesante, dice otra persona, gracias por traérnoslo y sobre todo con Marcela. Para ya, mis respetos, una gran profesional, les mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos otro, pero se me está perdiendo aquí, espérame, ahorita lo voy a leer. Súper, la psicóloga. Ah, qué linda. Muchas gracias, síganse reportando por el medio que ustedes quieren. 333-822-3208, WhatsApp, es un medio muy sencillo y es un mensaje, pero hazte presente. www.radiumujer.com.mx, sala de platicando en familia, está llena, hay mucha actividad, gracias chicas, tenemos un viajero, viajero, ¿cómo estás? Buenas tardes por el chat también. Todos bienvenidos. Marce, hablábamos de las canciones, hemos estado hablando de las creencias limitantes, hemos hablado de esta situación acerca de cómo ir cambiando nuestra creencia de que el amor no duele y me gustaría brevemente leer la participación de la audiencia porque le digas tú qué piensas al respecto y gracias de antemano por estar aquí. El amor cambia en el transcurso del tiempo, nos dice una querida radioescucha que se comunica con nosotros, simplemente porque nosotros lo hacemos, somos seres que constantemente estamos evolucionando, el amor al principio es apasionado, con el tiempo, la convivencia, conoces a la otra persona y ves que es un ser humano con muchas cualidades, pero también con defectos y él también se da que tú no eres perfecto, ahí es cuando entra la madurez, te entregas, compartes, dialogas, llegas a acuerdos, algunas veces tienes que ceder, pero el amor nunca debe doler. Así es. Oye, qué percepción tan maravillosa. Claro, es que a veces confundimos esta entrega con el sufrimiento. Sí. Y es muy diferente. Cuando tú tienes un compromiso que quieres, este, bueno, cuando tienes cualquier compromiso, pues exige esfuerzo, o sea, no sé, venir, por ejemplo, para mí, este, estar leyendo, rápidamente, arreglarme, venir, este, el tráfico, llegar a tiempo, pero eso no significa que estoy en el sufrimiento, que es muy diferente. Sí. Y a veces parece ser que muchas personas piensan que entre más sufren, más aman. Así es. Y, y la verdad es que esto, esto no es una relación sana, porque si tú ya llegaste a un acuerdo con tu pareja, significa que es algo que, donde ambos están buscando el crecimiento personal. Y algo que decía Rosy en su cápsula que se me hace sumamente interesante. ¿Por qué se dejan? Ajá, sumamente interesante es esto de que las mujeres cuestionamos dónde andabas, con quién andabas. Esto no es exclusivo de las mujeres, los hombres también hacen lo mismo. Eh, a dónde vas, con quién vas, este, a qué horas regresas, que no, no tiene nada de malo, por decirlo así, cuando viene desde el amor, desde la preocupación, bueno, pues, a qué horas vuelves, si vienes de viaje y tu mujer vienes manejando sola, bueno, pues, es producto de que yo quiero, estoy preocupada por ti, no desde el control, que está muy alejado a lo que, a lo que en realidad es amor. Entonces, este, pues, es importante también, ahorita que tú nos decías en nuestra radio, escucha que el amor va cambiando y nosotros vamos observando que el otro tiene cualidades y que tiene defectos y que tiene áreas de oportunidad. Fíjate qué diferente es, porque el amor juicioso también critica juiciosamente, pero constructivamente, es con el ánimo de verdad que la otra persona sea un mejor ser humano. Pero es muy importante que al hacer algún comentario con respecto a la otra persona, hagas un análisis de ti mismo también. Sí, sí. ¿Por qué le estás pidiendo tú a tu pareja que se vista de diferente manera, por decir algo? ¿Esto tiene que ver con algo tuyo? O sea, que no quieres que la volteen a ver? ¿O es en realidad que su manera de vestir no le ayuda para su desempeño profesional? Si te fijas, es muy diferente, porque hasta la forma de abordarlo es diferente. El punto es que cuando nosotros queremos cambiar a la otra persona para beneficio de nosotros y no de la otra, entonces es donde la otra persona siente que no se le está tomando en cuenta. Realmente es una manera de invalidar lo que la otra persona necesita. Sí. Y entonces, una, el amor también juiciosamente felicita, juiciosamente pregunta, juiciosa, no es nada más dar y dar y dar hasta que duela, porque el otro también las relaciones son un equilibrio entre el dar y el recibir. Es como un hartazgo. Ajá, sí, el que está dando, 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 llega un momento en que dice, ay no, ya no, pero a ver, espérame tantito, ¿quién te dijo que te tocaba a ti dar y dar y dar y dar y dar? O sea, es necesario buscar un equilibrio para que la relación sea sana, pero sin olvidar que uno también tiene ciertas necesidades y efectivamente en este amor maduro algunas veces habrá necesidad de detenerse. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños y tú tienes una vida profesional, a lo mejor tú decides aplazar por algún tiempo tu vida profesional, pero solamente es temporal, no es para que el otro te controle. Tú vas sabiendo. Ajá. Marce, nos acaba de llegar un mensaje nuevamente, felicitándote, felicidades al programa y excelente participación de Marce, soy su alumno Cristian Zen. Ay, Cristian Zen. Y nos manda algo, nos manda algo. Ay hermoso. Y lo quiero leer porque va muy, muy en relación a lo que tú estás diciendo y lo que estamos platicando. Nada más que sabes que luego hay teléfonos que luego uno no le haya mucho y creo que agrande de más este mensaje, pero si no ahorita lo leemos porque está padrísimo, tiene que ver con el amor. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas y tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Ajá. Tú eres tú y yo soy yo. Si por alguna casualidad nos encontramos. Ajá. Es hermoso. Ajá. Si no, no hay nada que hacer. Ajá. ¿No? Ajá. O sea, eso está padrísimo porque habla solamente de que eres tú y no te puedes perder, no puedes permitir esta, como dices, invalidarte, pero tampoco esta invasión. Ajá. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ese equilibrio solamente se encuentra entre los dos, entre dos seres individuales, independientes, fuertes, donde es una interdependencia, es un dar, un recibir, un tú creces. Exactamente. Vamos a una pausa, no tardamos, estás en platicando de familia, gracias por la presencia de todos, qué bueno que les está gustando el programa. No tardamos, quédense. Regresamos a platicando en familia, cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Marcela, te felicitan tus alumnos de Fojal. Ah, muchas gracias. Margarita Moreno, saludos y felicidades a Marcela, la psicóloga, muchas gracias. Es el último bloque y quisiera nada más, brevísimamente, son unos segundos, volverlos a invitar a todos y a todas ustedes a ver, Marce. Me encantan los papos. ¿Qué es eso? Los zapatos. Ah, sí. Ay, bueno, es que a mí me fascinan, me fascinan. Entonces, bueno, los quiero invitar a todos, amigas, el mejor regalo para este catorce de febrero, bueno, para mí se serían un par de hermosos zapatos de Dione. Ándale, muy bien. Entonces, bueno, el mejor regalo para este catorce de febrero lo encuentras en la gran venta de fábrica Dione, no te lo pierdas. Mira, solo por cuatrocientos noventa y nueve pesos, sí, cuatrocientos noventa y nueve pesos, escuchaste bien, y la marca Dione, llévate zapatillas, botas, botines, pues solo por cuatrocientos noventa y nueve pesos, qué maravilla. Te esperamos en la avenida Ángel Leaño, cuatrocientos uno guión C, es en el fraccionamiento de los Robles, camino al hospital Ángel Leaño. Está muy, muy fácil de llegar. Este jueves doce, o sea, hoy, y viernes trece mañana, la venta es de diez a seis, todavía estamos a tiempo. El sábado catorce de febrero, de diez a cuatro de la tarde, precios accesibles, solo en la gran venta de fábrica Dione. Pues vamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy hablamos del amor no duele, con la maestra Marcela Hefflich, psicoterapeuta de adultos y psicoterapeuta de parejas. A ver, llega una pareja a tu consulta, y entonces, los dos dicen que se aman, pero el resultado, y lo que tú estás observando es más que se están llevando del chongo. ¿Qué onda? A ver, explícanos. Mira, creo que en mi experiencia, yo les digo mucho a mis parejas que están esperando que el otro cel quede el primer paso. Sí. Y entonces, haz de cuenta, es que deja la ropa tirada, y es que no me hace de comer, y que si son aspectos importantes, ¿no? Y deja la costa de bienes. Ajá, todos, todos esos aspectos de la vida, pero aquí lo que yo les digo es, es que tú no voltees a ver al otro, tú haz lo que a ti te toca. Claro. Si tú sabes que a tu esposa no le gusta que dejes la ropa sucia tirada, pues tú haz lo tuyo, si ella no hace lo suyo, pues eso será responsabilidad de ella, porque yo pienso, Alice, que no hay nada más triste que terminar una relación matrimonial, donde hay hijos, etcétera, cuando de verdad no se ha dado dentro de lo sano hasta el último esfuerzo. Entonces, para solucionar una situación de pareja, se necesitan dos adultos que estén dispuestos a comprometerse y a dar el primer paso, porque es lo que toca. Entonces, si el otro lo hace o no lo hace, es tú asumir tu parte de la relación y decir y poder salir, pues sí, salir, terminar una relación siempre es triste, siempre es doloroso, pero es muy diferente cuando sales con la cabeza en alto y dices, yo hice todo lo que pude. Yo les digo a mis parejas que es como un maratón, donde llegas arrastrándote y cruzas la línea de meta, no es lo mismo, no te quedas con la misma sensación de cuando tú no haces lo que te correspondía. Claro. Porque luego en el silencio de tu autoconciencia, te quedas con el, si hubiera, ya no hay hubiera. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya la otra persona ya no te elige. Ajá, ajá, y entonces es para solucionar cualquier problema de pareja, lo que se necesita es voluntad, obviamente, vuelvo a lo mismo, compromiso, libertad, mis parejas se ríen mucho porque les digo, pues se van a reír, pero vienen aquí libre y voluntariamente sin que nada ni nadie los presione, porque entonces si vienen desde la libertad, existe mucho mayor probabilidad de que esta pareja, juntos, dando cada uno su 100, no el 50 y el 50, tenga posibilidades de restablecerse, siempre y cuando hay cosas que no son negociables. La dignidad humana, este, que seamos tratado con violencia, que nos invaliden, o sea, eso no está en negociación, porque entonces sería contradictorio esta definición que yo di, es buscar el tocar al otro, tocándome a mí mismo, pero buscando el crecimiento, tanto mío como el de la otra persona. Ni el sarcasmo, porque el sarcasmo y la ironía es parte de una violencia disfrazada. Claro, el chantaje emocional también, si no me mato y entonces tú no me quieres suficiente, por eso me voy a hacer todo lo que yo he hecho por ti, entonces cualquier relación donde donde se incluya el chantaje, el sarcasmo, esa también es violencia disfrazada de amor. Y ahí. Si están tratando de identificar esto. Exactamente, y esa sí es nuestra responsabilidad, darnos cuenta lo que el otro está tratando de usar como una herramienta para vendernos eso como amor, si nosotros creemos en esa trampa, esa sí es nuestra responsabilidad. Entonces, pues creo que es un compromiso de una pareja, hablando de amor, este, de pareja, es una responsabilidad donde ambos tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero todo parte de una negociación donde en verdad se esté buscando que ambos seamos la mejor versión de nosotros mismos. Claro, qué padre, eso me encantó, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ay, claro, eso es como, como resumirlo a una manera mucho más concreta. Ajá, así es, mira, aquí tengo una frase que se me hace, que como redondea. Ay, sí, por favor, dénosla. Dice, el amor no es sencillamente, no es sencillamente dar, también es dar atinadamente, juiciosamente, y también saber negar juiciosamente. Amar significa alabar y criticar al otro constructivamente. Sí. También significa discutir, exhortar, apretar, aflojar y reconfortar juiciosamente. Amar es guiar mis pasos, guiar los tuyos y juntos caminar un camino. A ver, Marce, me encantó, pero si estamos hablando que el amor también es discutir, ¿cómo discutimos? Pues civilizadamente, yo respetando, yo haciendo valer, yo diciendo lo que yo pienso, pero respetando aquello que tú piensas. ¿Te acuerdas que en el corte anterior te decía que cuando vas a hacer una propuesta a tu pareja, primero hay que analizarte tú, o sea, tú en realidad ¿por qué quieres que la otra persona cambie? O sea, ¿es por ti, es un beneficio tuyo? O sea, ¿eso invalida lo de la otra persona? Y ese es otro error, pensar que en las parejas armónicas solo hay amor y miel sobre hojuelas. No, también es necesario discutir, pero siempre respetando al otro, lo que el otro necesita, y siempre buscando el bienestar de ambos. Esa es la diferencia, cuidar al otro, cuidarte tú, pero también cuidar al otro. Claro, y además genera mucho menos desgaste. Claro, porque estás volteando a ver al otro, a lo mejor su forma es diferente a la tuya. Con una perspectiva diferente. Exacto, ver al otro con ojos diferentes, pero realistas. Sí, sí, sí. Porque a veces es una realidad, le pedimos peras al olmo, pero entonces ya cuando vemos decimos, pues es que, ¿cómo me va a dar eso? O sea, es a mí si me pidieras que hablara así como dulcecita y bien quede. Bueno, bueno, pues, digo, ni volviendo a nacer, o sea, no soy yo, soy regia, soy de Monterrey, golpeadito, durito, pues así hablo. Eso no quiere decir que no nos querramos. Ajá, o que no sea una buena persona. Exacto. Pero si a ti eso te hace ruido, pues yo no soy la persona para ti. No soy la persona indicada, que es lo que te está haciendo ruido. Exactamente. Que ni siquiera está siendo algo que, o sea, que me limite, ¿no? No, pero a lo mejor sí tiene que ver contigo. Exacto. Y entonces por eso es muy importante que tú te revises primero, antes de poner el dedo en la llaga del otro. ¿Sí? El amor no duele. No. Pero el tiempo sí se va corriendo. Yo sé. O sea, esa es como la frase, el amor no duele, pero en el programa el tiempo se va corriendo. El tiempo se va corriendo. A ver, Marce, como siempre yo te agradezco, te reconozco. Ay, muchas gracias. Muchísimo. Yo a ti. Me encantas. Y agradezco tu amistad y tu colaboración siempre. Muchas gracias. Amiga, tus datos, porfas. Cero cuarenta y cuatro treinta y tres catorce siete uno cuatro tres cero siete. Nuevamente. A ver. Treinta y tres catorce siete uno cuatro tres cero siete. Y estoy a sus órdenes y por favor, el día del amor, amense mucho. Ah, sí. Mucho. Ya, ya mero, ya has pasado mañana. Pero vamos a empezar a celebrar ya, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. No, gracias a ti. Te quiero mucho. Gracias a todos. Y a todos ustedes también. Muchas gracias. Gracias. A continuación en Tu Vida en Balance con Alex. Mañana vamos a tener un tema padrísimo y viene Doris Hurtado, así que para cerrar la semana también con grandes amigas. Quédate y gracias chicos, gracias que tengan una maravillosa tarde, quédate en el 10 cuarenta de AM, la mejor estación. Bye. Chau. Chau.